Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy miércoles 12 de enero. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado esta tarde que la candidatura de Granada para ser la sede de la agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial será estudiada con el peso que Granada ha adquirido en los últimos tiempos. Morant se ha encontrado con el alcalde, con Francisco Cuenca, en una jornada previa a la firma de un convenio de cesión de los terrenos del acelerador de partículas en Escutar. Enseguida les contamos todo lo que ha ocurrido hace unas horas en el Ayuntamiento de Granada. Y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada ha cometido mejoras en el Complejo Deportivo Núñez Blanca para aumentar sus equipamientos destinados a personas con discapacidad. De este modo las instalaciones son aún más accesibles, adaptando vestuarios para poder dar un mejor servicio a los usuarios de los programas deportivos, principalmente en la zona de la piscina. Y todos los distritos sanitarios de la provincia de Granada, que registra una tasa de incidencia acumulada de 1.748 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 días pasarán desde las 12 de la noche de este juego, es decir, en un rato, al nivel de alerta 2 tras el aumento de contagios de los últimos días. Ello no supone ningún cambio en las restricciones vigentes. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Comenzamos con lo que le hemos contado al principio y ha ocurrido esta tarde. La posición de Granada en el ámbito de la innovación, la ciencia y el conocimiento. Esas han sido las principales cuestiones que le ha trasladado esta tarde a la ministra de Innovación y Ciencia, Diana Morán, el alcalde de la capital, Francisco Cuenca. Un encuentro en el que el regidor ha abordado la postulación de Granada como sede de la agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Encuentro en Granada entre la ministra de Innovación y Ciencia, Diana Morán, y el alcalde de la capital, Francisco Cuenca, para apuntalar el papel de la ciencia y la innovación como claves para el futuro más inmediato. Una reunión tras la que la ministra se ha referido así a la candidatura de Granada para ser la sede de la agencia y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Será estudiada desde luego con el peso que Granada ha adquirido en los últimos tiempos. Sobre mí, por supuesto, el gobierno de España va a estudiar con atención la propuesta y la candidatura que desde el ayuntamiento y desde la universidad se ha hecho. Pero claramente Granada ya es, de hecho, una capital o la capital de la inteligencia artificial de nuestro país. Y por tanto, hoy sí que yo quiero reconocer ese papel de capital, ese papel de liderazgo, ese papel de impulso de la inteligencia artificial en nuestro país, cómo han sido capaces de traccionar, de atraer a las empresas, de asentarlas aquí en Granada. Y eso se hace creando un ecosistema, creando certezas y, desde luego, teniendo la visión y compartiéndola con la sociedad. Al final, ningún gobierno puede mandatar cómo va a ser su ciudad. Eso es fruto de la construcción colectiva con la sociedad y, en definitiva, bajo el liderazgo del Ayuntamiento de Granada, bajo el liderazgo de este equipo de gobierno. Y es que ese, junto al acelerador de partículas, ha sido uno de los temas que se ha abordado en el encuentro entre la ministra y el alcalde Cuenca. Tenemos dos retos por delante que he podido compartir con la ministra hace un momentito. El primero, Inmidone, que, lógicamente, se convierte en el gran reto de futuro. Creo que estamos… El trabajo que se ha realizado hasta ahora ha sido, creo que, brillante. Lo digo especialmente por parte del ministerio, de forma coordinada, que nos ha puesto alineado a todas las administraciones, a la Junta de Andalucía, a la Diputación, al presupuesto del Ayuntamiento, al Ayuntamiento de Granada y de Escuzar. El otro ámbito, sin ningún tipo de duda, y he podido compartir con la ministra, es cómo en los últimos años, y yo creo que fundamentalmente porque hemos propiciado el ecosistema, principalmente desde el Ayuntamiento de Granada, el ecosistema idóneo para que las empresas de inteligencia artificial, de software aplicado, se localicen en Granada. Eso está haciendo que cada vez más crezca esa producción, esa transferencia clara de conocimiento que lideran profesores como el catedrático y concejal de este Ayuntamiento, Paco Herrera. Preguntada por los periodistas sobre el plazo para comenzar las construcciones de las instalaciones para el Inmidone de Escuzar, la ministra ha explicado que espera que sea en el segundo semestre del año. Inmidone, de momento, los pasos que ha dado ha sido la creación del consorcio junto con la Junta de Andalucía, que fue en el pasado mes de junio, y ahí al 50% del Gobierno de España y la Junta de Andalucía hicieron una planificación presupuestaria de un millón y medio de euros, que se alargará tanto como se alargue el proyecto. El siguiente paso que es este es la cesión de terrenos mañana, y a partir de ahí ya el Ministerio de Ciencia tiene aprobado presupuestariamente 16 millones de euros, precisamente para empezar con estas primeras infraestructuras y estos primeros laboratorios. Y es la única candidatura para la construcción del Inmidone, es la de Granada, que da que haya una decisión definitiva de tirar adelante con el proyecto, pero todo apunta a que sí que será. La ministra se ha referido también al acelerador de partículas de Eskuzar, un proyecto que Granada casi con toda probabilidad podrá albergar. Y cambiamos de tema. La Concejalía de Deportes del Consistorio ha mejorado la accesibilidad en dos vestuarios del Complejo Deportivo Núñez Blanca, en el distrito Zaidín, y ha instalado 14 duchas para las actividades acuáticas, con el objetivo de facilitar la práctica del deporte adaptado para las personas con discapacidad. En el Complejo Deportivo Núñez Blanca se han realizado obras de adaptación de vestuarios para que puedan ser utilizados por personas con discapacidad, al haberlos hecho más accesibles. Hemos mejorado la accesibilidad en dos de los vestuarios, un vestuario de mujeres y un vestuario de hombres, más después hemos promovido la instalación de 14 duchas directamente para las actividades acuáticas, tanto el nado libre como las actividades físico-deportivas acuáticas, para que los usuarios, era una demanda importante que teníamos dentro de este polideportivo, dentro de los usuarios que necesitaban más duchas. Animamos evidentemente a los usuarios de personas con discapacidad, entidades y colectivos, que vengan al Núñez Blanca a practicar sus actividades físico-deportivas. La actuación se enmarca dentro del programa de deporte adaptado de la Concejalía de Deportes, en el que participan más de 1.000 usuarios de 20 entidades y colectivos que trabajan con personas con discapacidad, teniendo a su disposición 15 disciplinas deportivas. Hemos instalado 14 duchas, donde con un suelo antideslizante, con sus percheros, con sus jaboneras, con su regulación de temperatura, entendemos que el deporte adaptado dentro de esta concejalía es muy importante, como ya lo vamos viendo en los últimos años, y por tanto vamos a seguir avanzando nuestro equipo de mantenimiento, y hay que darle la enhorabuena, porque el propio equipo, los propios técnicos de mantenimiento son los que han realizado la adaptación, la remodelación para hacerlo más accesible y vamos a seguir en esa línea trabajando conjuntamente con el Consejo Municipal de Discapacidad y con las entidades y colectivos que nos demandan sus necesidades y aquí está la concejalía para cumplirlas. Las obras de adaptación en el Complejo Deportivo Núñez Blanca, con la remodelación de los vestuarios y la instalación de duchas para mejorar la accesibilidad, han tenido un coste aproximado de 15.000 euros. Y la Diputación de Granada ha respaldado la propuesta del Ayuntamiento de Granada para el desdoblamiento de la Rotonda de Ojíjares en el Parque Tecnológico de la Salud, apoyando la petición realizada por el alcalde Francisco Cuenca, que solicitó a la Junta de Andalucía su desdoble y la reserva de uno de los carriles para uso exclusivo del transporte público. Fue ayer, se lo contamos aquí. Desde la institución provincial han afirmado que la Rotonda de Ojíjares articula el tráfico de entrada y salida de la Ronda Sur y que esta es de titularidad autonómica, por lo que por ello debe afrontar las obras de mejora al igual que ha hecho en la rotonda de la carretera de la Azubia. El Palacio de Congresos y Exposiciones y su situación jurídica han sido analizadas por el Grupo Municipal de Vox, que ha insistido al alcalde de Granada en la importancia de poner en marcha la mesa de trabajo del Palacio, cuya constitución está aprobada por el Pleno desde octubre de 2020, presidido por el exalcalde Luis Salvador. El Grupo Municipal de Vox ha vuelto a pedirle al equipo de gobierno la constitución de la mesa de trabajo del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. La concejal del Grupo Vox, Mónica Rodríguez, ha recordado que esta iniciativa se aprobó hace más de un año por unanimidad. Es intolerable que desde hace más de seis meses el equipo de gobierno liderado por Francisco Cuenca no haya mostrado el más mínimo interés en dar un impulso real al Palacio de Congresos. No se está cumpliendo la moción que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento con ánimo de potenciar una estructura clave en la economía de Granada, que afecta a sectores como el turismo, la actulería, los alojamientos, que da empleo a muchísima gente. Desde Vox sostienen que el desarrollo del espacio expositivo y de congresos es vital para el turismo, la hostelería y los alojamientos de la capital, insistiendo en la importancia que tiene para el proyecto de ciudad. Además, Paco Cuenca está convocando a los grupos políticos a un descanso informativo que no se encuentra amparado por esa mesa de trabajo que es muy necesaria convocar para potenciar el Palacio de Congresos de Granada. Francisco Cuenca vuelve a mentir a todos los granadinos. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada tiene que ser un eje dinamizador del presente y del futuro de la ciudad. Rodríguez, que ha señalado al alcalde de la ciudad como responsable del retraso de la mesa, ha incidido en la solución de la situación jurídica tan delicada que atraviesa el Palacio y que deben implicarse todos los partidos y las administraciones, sea cual sea su color político. La colocación de toldos vegetales en la calle Alhóndiga es la petición del concejal no adscrito, Manuel Olivares, al equipo de gobierno municipal, exponiendo que se trata de una iniciativa de la Federación Provincial de Comercio. El concejal no adscrito, Manuel Olivares, ha solicitado al equipo de gobierno municipal que ejecute el proyecto Palio, con el que se colocarían toldos vegetales en la calle Alhóndiga. Que ejecute ese proyecto Palio, que ejecute esas arterias vegetales, que insisto, cumplen tres funciones fundamentales. Una, incentivar el comercio. Dos, una mejora del medio ambiente. Y tercero, generar unos entornos agradables que permitan a los transeúntes pasear por la ciudad de Granada y hacerla como un hito medioambiental. Que lo ejecute de manera urgente, porque se acerca ya el verano, parece que no, pero entre que se instala y crece la planta, en este caso el jamín persa, pues tiene su tiempo. Olivares ha expuesto que la prueba piloto de los toldos vegetales se iba a llevar a cabo en septiembre u octubre del año pasado, siendo un proyecto que se presentó durante su etapa al frente del área de comercio. Entendimos y planificamos una serie de medidas que permitiese o amortiguarse ese cambio climático, además, mejorando el medio ambiente y la absorción de partículas de carbono, que en definitiva era ese proyecto palio que ya presentamos, que ya conocen esas arterias vegetales, esas arterias verdes, esos toldos vegetales. El concejal no adscrito ha afirmado que el proyecto de los toldos vegetales es una iniciativa de la Federación Provincial de Comercio que contaba con financiación. Y atención, porque la policía local solicita la ayuda ciudadana para localizar al dueño de un vehículo que se dio a la fuga tras provocar un accidente el pasado 27 de diciembre en la calle San Matías. Para ello han difundido este vídeo en el que se puede ver un Fiat de color rojo que choca contra el mobiliario urbano, así como contra el escaparate de un establecimiento. Las cámaras del Madoc pudieron captar el momento, aunque la matrícula no es visible. Los agentes trabajan desde entonces para encontrar al responsable de estos daños. Ahí lo están viendo. El vehículo podría ser del modelo Abad. Cualquier ciudadano que pueda tener información al respecto puede contactar con la policía a través de los teléfonos 092 y también el 858-858-980-225. Repetimos, 858-980-225. Mediante los correos también electrónicos, atestados, arroba granada.org y policialocal, arroba granada.org o también por un mensaje de Twitter, Instagram o Facebook. Vamos. Efectivamente vamos con los datos porque sigue aumentando, sigue aumentando la presión hospitalaria en la provincia de Granada, aunque la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días va bajando, va descendiendo. Hoy se han registrado además otros dos muertos más por COVID-19. Vuelve a crecer el número de hospitalizados por COVID-19 en las últimas 24 horas. Desde el parte de ayer se han producido 40 ingresos más, con lo que el número total de personas que precisan atención en centros hospitalarios es hoy de 281, dos menos que ayer, de las que 29 necesitan cuidados intensivos, lo que supone cinco personas menos que ayer en las UCIs. Se siguen produciendo fallecimientos y hoy, un día en el que la comunidad autónoma andaluza ha alcanzado nuevamente el récord de fallecimientos desde hacía cuatro meses, con 30 en la provincia de Granada se contabilizan dos más. La cifra total desde el inicio de la pandemia es ya de 1906. El número de nuevos contagios que registra el parte de la Consejería de Salud hoy sigue siendo alto, baja del millar, eso sí, concretamente 843. Aunque un dato positivo que aún hay que recibir con cautela es que se experimenta un descenso en la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, concretamente en el conjunto provincial, desciende hasta los 1.748,8, mientras que en la capital baja a 1.830,5. Y con todos estos datos, todos los distritos sanitarios de la provincia de Granada pasarán desde las 12 de la medianoche de este jueves al nivel de alerta 2, tras el aumento de contagios de los últimos días. Esto no supone ningún cambio en las restricciones vigentes, ya que los niveles 1 y 2 de alerta COVID no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercio, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre. Así lo ha decidido el Comité Territorial de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia que se ha reunido este miércoles para analizar tanto los datos epidemiológicos en su ámbito de actuación como el pase de los indicadores epidemiológicos establecidos con la incidencia acumulada a 14 días y a 7 días, a 14 días en mayores de 65 años, pruebas diagnósticas de infección activas, índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación. El nuevo nivel de alerta COVID es de aplicación durante los próximos 15 días, desde la medianoche de este jueves, es decir, de aquí a unas horas, y no contempla ninguna medida restrictiva como ya les hemos explicado. Y esta mañana la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha presentado el balance de la Estrategia Andaluza para la Cohesión y la Exclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, Heracis. Es un programa de ayudas del que Granada ha recibido 6 millones y medio de euros y con el que se atiende a los distritos Norte, Beiro y también Zahidín. La concejala de Derechos Sociales, Nuria González, ha agradecido la aportación de 6,5 millones de euros que ha recibido la ciudad de Granada de este programa de ayudas que atiende a las zonas más desfavorecidas y que en la ciudad asiste desde el año 2019 a los distritos Norte, Beiro y Zahidín. Estas zonas están diagnosticadas por la Heracia, abarcando así nuestra intervención a 48.740 ciudadanos y ciudadanas de Granada. Desde la Concejalía de Derechos Sociales, pues como no puede ser de otra manera, estamos muy satisfechos por el trabajo que se está llevando a cabo desde el PIS con la ciudadanía, puesto que gracias a ello, a día de hoy, contamos con en torno a 1.700 itinerarios de inserción sociolaboral iniciados, superando así, a pesar de los contratiempos acaecidos en este tiempo a consecuencia de la pandemia, superamos un 17,54 los objetivos marcados para el Ayuntamiento de Granada por el programa de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, el Gobierno autonómico ha ejecutado 150 millones de euros provenientes de los 169,5 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a estas zonas más desfavorecidas en estos cuatro años. Y efectivamente, como decía la concejala, hemos cumplido las expectativas y los objetivos de sobra, que al final es lo que quiere Europa. Y os puedo decir que ya está solicitado en el nuevo programa Europeo Plus no solamente la consolidación del programa, que se han sentado las bases, los objetivos conseguidos, más de 33.000 itinerarios, sino que además hemos solicitado la ampliación. La concejala de Derechos Sociales, además, ha solicitado a la Junta de Andalucía que continúe apoyando la Ley de Dependencia en Granada, un compromiso que ha recogido la representante del Gobierno autonómico. Más cuestiones. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y también Universidades mantiene abierta hasta el próximo 31 de enero la convocatoria de ayudas por valor de más de 330.000 euros en la provincia de Granada, destinadas a ayuntamientos que contempla entre las diversas actuaciones susceptibles de financiar la puesta en marcha de los planes estratégicos comerciales municipales. Para apoyar a los ayuntamientos, en su diseño, la Junta ha elaborado una guía que recoge los pasos a seguir para ejecutar dicho documento de planificación, definición y también puesta en marcha de las medidas de apoyo al comercio local con el objetivo de mejorar su posicionamiento y sostenibilidad. ¡Vamos a cultura! Abrimos nuestro espacio, nuestra ventana a la cultura en el Palacio de Quintalegre que acogerá desde mañana 13 y hasta el 19 de enero la exposición de arte contemporáneo a la calle organizada por el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y también el Ayuntamiento. Una exposición que por primera vez pondrá a la venta parte de su producción en beneficio de las personas afectadas por el Volcán de la Palma. La exposición de arte contemporáneo a la calle se reinventa y da un paso más permitiendo la inversión en arte contemporáneo realizado por los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y como novedad gran parte de la producción escultórica expuesta además de una colección de dibujos se pondrá a la venta en beneficio de las personas damnificadas por el Volcán de la Palma tal y como ha explicado la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Granada María de Leyva. La concejal ha destacado que prácticamente la totalidad de la promoción de Bellas Artes inaugura su desarrollo profesional no sólo abriéndose a la ciudad sino enfocando su arte hacia la solidaridad con quienes han sufrido en los últimos meses los efectos del volcán. De Leyva ha recordado que serán los propios estudiantes los responsables del comisariado de la exposición, el montaje, cartelería o la difusión cuestiones en la que vuelven a ser protagonistas. Por último la responsable de cultura ha enmarcado esta exposición dentro de la amplia y variada programación de la ciudad que busca ser capital cultural europea en 2031. La exposición se abrirá mañana día 13 en el Palacio de Quinta Alegre en el Distrito Ogenil y estará abierta hasta el día 19 de enero. Pues vamos a la previsión del tiempo de cara a mañana jueves menos dos graditos va a hacer frío por la noche. Intervalos de cielo nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en la sierra donde podrán ser de nieve por encima de los 1000 a 1200 metros. La Agencia Estatal de Meteorología señala temperaturas sin cambios o el ligero descenso con heladas débiles generalizadas en el interior de la provincia. Los vientos soplarán de componente este con intervalos fuertes en el litoral y en las zonas altas. Pues nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias les dejamos con la exposición Tesoros de la Academia que se puede ver hasta el próximo día 30 de enero con las piezas de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Lo dicho traten de terminar el día de la mejor forma posible ahora les dejamos con el deporte con nuestro compañero Pedro Lara y a partir de las 11 de la noche nuestro compañero Jorge Martínez trae toda la actualidad de Granada también un análisis de ese cartel de la Semana Santa y más actividades de las hermandades y cofradías de Granada en nuestro programa Granada Cofrade Buenas noches Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches